Creo que ya tenemos en línea al doctor Yahuar, Norberto Yahuar. ¿Es así? ¿Lo tenemos en línea? Hola, sí, buenas noches. Pero no soy doctor, ¿eh? Y no voy a instruir mal el título. Perdón, perdón. Bueno, los abogados a todo el mundo le decimos doctor. Y es como una costumbre, una mala costumbre. Bueno, tengo ministro de Agricultura de la Nación, un hombre ligado a la producción agraria que conoce mucho el tema. Y que, bueno, la verdad es que con lo que sucedió el sábado en la ciudad de Buenos Aires, teníamos mucho interés en hablar con usted porque vimos una semana donde no hubo muchas explicaciones, donde no hubo reclamos concretos, donde hubo una manifestación en respuesta a nada, porque en realidad no hubo ninguna medida concreta del gobierno que generara esta respuesta. Así que queríamos ver, así, en forma general, primero, cuál es su mirada de esta protesta y de esta situación con lo que se llama normalmente el campo. A ver, es una marcha política, sin duda. Es una marcha convocada por partidos políticos, convocada por una parte importante de la oposición. No tuvo el acompañamiento básico de las organizaciones del campo, porque también las organizaciones del campo que responden a su base entendieron que no había un reclamo puntual para hacerle el gobierno. Por lo tanto, todo el operativo se montó alrededor de redes administradas por los propios partidos políticos y algún pseudo partido político que vendría a ser el partido político de un sector del campo, si se quiere, porque el campo es mucho más amplio de todo lo que estamos viendo. Acá tenemos cientos y miles de pequeños y medianos productores de la agricultura familiar, de pymes agropecuarias que están a lo largo y a lo ancho de nuestra patria, que obviamente no están representados, ni siquiera tenían un reclamo de las características que han planteado algunos de los sectores que pusieron. Porque, a ver, esto fue muy varipinto. Acá había algunos que querían volver al siglo XIX, como lo hemos visto en algunos medios de comunicación, a otros que estaban hablando de la corte, otros que repartían libritos de la constitución, constitución que, si vamos al caso, no respetaron hace cinco años atrás cuando un presidente puso por decreto a los miembros de la corte. O sea, la constitución a veces la sacan para mostrarla, diciendo que esto es lo que vale y después, obviamente, son los que menos la cumplen. O sea, en síntesis, no hubo un reclamo agropecuario, no hay un reclamo formalmente. Hoy lo escuchaba el ministro Julián Domínguez, y claramente no ha habido un petitorio de sectores del campo que tengan que ver con un reclamo de estas características que se intentó montar. Por eso, vuelvo a reiterar, fue una marcha netamente política en la que estuvo la RETA, en la que estuvieron un montón los dirigentes políticos, y me parece que dejó eso, ¿no? Una marcha muy pobre, una marcha ideológica, que no aportó absolutamente nada a la situación del país. Al contrario, creo que profundiza una grieta que me parece que no son los momentos de entrar en esas discusiones, y sobre todo cuando uno ve algunas imágenes de ahorcados colgados en las rejas de la Plaza de Mayo. Yo me parece que todo muy agarrado de los pelos y deja un sinsabondo, una diligencia muy vacía al momento de ser oposición, muy vacía de contenido y sin claramente algún objetivo que nos ayude a los argentinos a salir de algunos problemas financieros que estamos teniendo. Norberto, le quería hacer una consulta. La Asociación Argentina de Productores, esta APA que se acaba de generar la personería este año, ¿le está peleando el espacio, o está peleando con la mesa de, digamos, de enlace, la que constituye al resto de las organizaciones? A ver, hay espacios distintos, porque indudablemente con el corredor del tiempo, cuando ve que esas organizaciones ponen por encima de los reclamos sectoriales, los reclamos políticos, muchos productores se corren de ese reclamo. A nadie escapa de que el campo ha tenido un año formidable, este año, año y medio, y a veces le da un poquito de pudor estar en reclamos que no tienen contenidos sectoriales. Entonces, empiezan a agruparse en otras organizaciones que tienen más que ver con alguna exigencia sectorial, puntualmente con algún reclamo que tenga que ver o con gasoil, o que tenga que ver con la ley de semilla, o que tenga que ver con la ley de arrendamiento, cuestiones que realmente son importantes para el productor, y no tanto la cuestión política partidaria como la que están llevando a la mesa de enlace. Por eso yo creo que la mesa de enlace no tomó, no fijó una posición clara. Dijo, no, nosotros no participamos porque nuestras bases no quieren que entremos en este juego. Están viendo que obviamente esta otra denunciación también está creciendo. Por lo que entiendo, esos reclamos particulares están siendo atendidos por el Ministerio, ¿o me equivoco? Absolutamente, absolutamente atendidos. A ver, cuando empezaron a trabajarse sobre los reclamos de la ganadería que se suscitó este hecho puntual de qué pasa que la Argentina tenía que cerrar un poco las exportaciones de carne. Bien, hagamos una reflexión muy corta sobre esto. Nosotros no estamos para exportar 950.000 toneladas todos los años. Hemos empezado a consumir nuestro capital ganadero. Nosotros somos un país que podemos exportar eso si llegamos a tener 60 o 65 millones de cabezas. Pero para eso hay que hacer todo un trabajo previo. Hoy estamos con 54 barra 55 millones de cabezas. Y eso nos alcanza para sostener una exportación de alrededor de 650.000, 700.000 toneladas muy finito y sacando mucha carne del consumo interno que es lo que ha tocado. Por eso se han disparado los precios. Entonces, el Gobierno Nacional le ha puesto 350.000 millones de pesos en línea de crédito al sector ganadero para que pueda generar el espacio suficiente para ampliar la cantidad de ganado. Y estas son medidas concretas que está tomando el Estado Nacional. Cuando uno ve que es lo que pasa con los granos exactamente lo mismo. Se aman fideicomisos para tratar de sostener y desvincular el precio del mercado interno del valor de los commodities internacionales. Porque justamente ese grano, el maíz, fundamentalmente que lo necesitamos para nuestros engordes, nosotros no podemos ponerlo al nivel del precio que lo estamos exportando. Porque estamos encareciendo el mercado interno y se hacen inalcanzables los productos para los argentinos. Entonces, hay que llegar a lo que se llama administración del comercio. Administrar el comercio significa administrar el comercio exterior, exportar excedente con buenos valores internacionales, pero también desacoplar los precios del mercado interno que nos permitan tener suficiente capacidad para alimentar a nuestra gente para sostener los stocks de producción tanto en ganadería bovina, ovina, en avícola, en porcina. Y me parece que ahí es donde el gobierno está haciendo gran esfuerzo y algunos sectores se hacen los distraídos porque le conviene más el cambio de la moneda rápida que sentarse en una mesa y empezar a producir pensando en un país a 20 o a 30 años. Clarísimo, Norberto. Yo quiero hacerte una pregunta. Quizá sea disparatada la hipótesis que te voy a plantear y, bueno, nadie mejor que vos para poder darme respuesta que sos un conocedor de la actividad agropecuaria. Teniendo en cuenta que no hubo un reclamo, que no pudieron hacer un reclamo a viva voz de alguna medida que los perjudicara, de alguna situación en la que se vieran perjudicados, ahí aparece un dato de una actividad muy intensa de la FIP durante este año secuestrando cargamentos y camiones de cereales muchas toneladas. Es posible que se haya visto agravada la situación impositiva no por la vía de un nuevo impuesto sino por el control más estricto a través de los satélites del ARSAT y de las fotografías satelitales. El Estado está cumpliendo el rol que tiene que cumplir. Esta es una realidad. Si no tenemos países... No, 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 no. Eso está fuera de duda. Hay un dato... Quizá haya reclamos inconfesables. Nadie puede decir, bueno, protesto porque me están empezando a moverse lo que antes... Preguntémosle a Vicentín, ¿querés otro caso más claro que el de Vicentín? Si vos querés un caso testigo en este país, subfacturación, contrabando, empresas en paraísos fiscales, endeudamiento con el Estado Nacional de dólares que pagamos cada uno de los argentinos. A ver, esto se ha multiplicado. Hay no menos de 60 o 70 empresas fantasmas que fueron descubiertas en el transcurso de 6 o 7 meses. ¿Qué hacen esas empresas fantasmas? Esa es la actividad que genera. Por eso vos, uno analiza a veces y dice, che, ¿cómo puede ser que un país que limita al norte con nosotros y con Brasil exporta más soja de la que produce? ¿Tiene alguna explicación? Sí, indudablemente alguien la lleva ahí. Indudablemente alguien la lleva y además no la declara cuando sale de su país de origen. O sea, no es solamente el espacio a la Argentina. Ahora sí también le está pasando lo mismo. No es disparatada que sería entonces una protesta de los contrabandistas que ya no pueden contrabandear. En absoluto. Todo eso, a ver, todo lleva a que tiene que haber un mercado con una claridad absolutamente distinta. Nosotros estamos trabajando, algunos que tratamos de ayudar a tirar ideas, a pensar una alternativa distinta con la creación de una agencia reguladora del mercado de granos en la República Argentina. No vamos a volver al viejo esquema, obviamente porque estaba desgastado ese viejo formato, pero tiene que haber algo que regule la producción de granos, la cantidad de granos, quiénes son los que tienen la posibilidad de exportar, bajo qué condiciones. Y acá son varios organismos de los que tienen que sentarse en una agencia que administre los granos de la República Argentina. Lo tienen los países importantes del mundo. A veces acá se han hecho los distraídos con algunas cuestiones. Parece que es momento de empezar a poner un foco de transparencia, sobre todo en actividad que ellos mismos dicen, generamos miles y miles de millones de dólares. Bueno, cuando hay tantos miles de millones de dólares hacen falta buenos controles. Ahora la FIP le está poniendo el ojo con determinadas actividades, pero yo creo que tenemos que avanzar más con esto. Hay que crear un organismo que sea federal, donde esté la bolsa, donde estén los productores, donde estén las organizaciones, donde esté el Estado, donde esté el sector financiero. Me parece que hay que armar un esquema que nos permita tener otra visión. Y ahí es donde vamos a tener un mercado mucho más transparente. Controlar mejor los puertos, controlar mejor las rutas, que es lo que se está haciendo. Por eso aparecen tantos operativos de gendarmería o de prefectura cortando contrabando de granos. Creo que todo esto va a favorecer y esto es una parte de lo que tiene que hacer el Estado. Y el otro es administrar el comercio exterior, como bien te decía, para tratar de desenganchar las cadenas de precios. Si vos me decís, esta gente que marchó el Estado, ¿qué es lo que puede llegar a pedir? No, queremos que baje el gasoil. A ver, vos estás exportando granos a nivel de precios internacionales. En el mundo los que producen granos los producen con el gasoil a ese precio internacional. Encima, nosotros le estamos subsidiando los granos, le estamos subsidiando el combustible, le estamos subsidiando porque le estamos permitiendo pagar los salarios en pesos. Y con esto no estoy hablando de que hay que dolarizar la economía. Hay contrario. Hay que desenganchar la economía argentina de la dolarización que tenemos en el mercado externo. Y eso se llama administración del mercado. Una moneda nuestra propia soberana como el peso y el dólar para el negocio. Sí, quería preguntarte sobre eso. Actualmente, desde el gobierno nacional, ¿qué se está haciendo en este camino? ¿Se está haciendo algo? ¿Se está creando alguna entidad, alguna empresa, testigo? ¿Estamos avanzando en algo de esto de lo que vos estás hablando o estamos parados? Hay ideas que se están trabajando. A veces, la coyuntura indica de que hay prioridades. Y hoy la prioridad y todo lo del gobierno nacional estaba marcando dos focos. Una era la negociación de la deuda externa que la necesitábamos para sentarnos con cualquier otro país del mundo que no esté en el fondo monetario. Pero si queríamos tener relaciones con China o con Rusia, necesitábamos tener ese acuerdo firmado por un lado. Y por el otro lado, la inflación. Yo creo que el eje de todo esto para el pueblo es la inflación. O sea, si vos le preguntás a alguien que vive en Treleu, que es mi ciudad, ¿qué es lo que pasó el sábado? No están enterados de lo que pasó el sábado. Porque acá el interior vive otra realidad distinta, claro. Ahí hay un montón de señores que se subieron a una camioneta 4x4, se han ido a la pasión, se fueron hasta Buenos Aires con 4 o 5 tractores que lo bajaban en la entrada de la Panamericana porque no llevaron los últimos modelos. Vos pensá, se vendieron más tractores. ¿Qué es una minoría intensa pero que es una minoría muy reducida? No tengas ninguna duda. Pero este es el modelo que esa minoría aprovecha. Mirá, este es un país que, si vuelvo a analizar, el poder pasa por las 5 grandes exportadoras de cereales, los 5 o 6 grandes generadores de precios que son los que tienen los monopolios de los alimentos exportados adentro, 3 o 4 entidades financieras muy fuertes que son los que te marcan el valor de los intereses y las operaciones de todo tipo de dólar, 4 señores que están sentados en la Suprema Corte de Justicia y 3 o 4 dueños de medios que son los que nos están indicando la agenda. El Estado es otra cosa y el pueblo es otra cosa. Entonces, la gente tiene otras necesidades. Necesita sostener su mesa, necesita pagar su alquiler, tener derecho al acceso a su casa, a su vivienda. No entra en esta discusión a veces que estas 2 o 3 cadenas de medios hegemónicos sistemáticamente nos bombardean las 24. Por eso te digo yo, la gente del interior piensa distinto y cuando te dicen no, esta es la gente del campo del interior, no, son los 3 o 4 de cada provincia que le ha ido muy pero muy bien en líneas generales que lo único que quiere es sostener la abundancia que ha tenido en este último tiempo y que no entiende de que ese es un modelo que si no incluye a la gente adentro es un modelo de corto plazo que no le va a servir a nadie. Esta es la discusión que tenemos que tener. Vos ahí tocaste un tema que es de mucha importancia en esta coyuntura que es el tema de la inflación, que es el tema de la formación de precios de los alimentos por la vía de estos productos que produce el campo. Pero son los que estaban manifestándose el sábado esos, porque si vos ves que algunos de esos que están se quejan por la inflación ellos mismos son los que exportan los granos a 620 dólares de la soja, 400 dólares de la tonelada de trigo y muchas de esas señoras que estaban enojadas con una constitución en la mano dicen que increíble como tuvo el precio de la harina y claro si te estamos pagando a vos el precio de la harina como si la tuvieran comprando en Francia o el kilo de carne como de bífer de chorizo como si lo estuviera comiendo es un reclamo muy contradictorio por supuesto está la doble vara con la que el sector minoritario mira el país subirle las jubilaciones a la clase pasiva y bajarle a ellos los impuestos ¿no? otra formulación absolutamente pero te cambio un minuto de temas si mi compañero me lo permite para saber cómo está encaminada la producción agropecuaria para este futuro cercano porque por lo que sabemos hay una siembra record hay una planificación de una cosecha record entonces quiero ver además de los que hacen este ruido quiero saber cómo está la economía real la macro del sector que vos conocés está muy bien sin duda que está muy bien por eso las organizaciones del campo han participado en forma directa de este evento y solo lo han hecho en los que tienen alguna pertenencia política o que quieren jugarse con alguna pertenencia política o que responden a alguna embajada puntualmente que los invita el 4 de julio a sus reuniones esta es la realidad porque cuando uno hace el análisis de la macroeconomía todo indica que va a ser un año de números en miles de millones de dólares de exportación de crecimiento o de crecimiento de las exportaciones estimamos estimamos que todo el rol de exportaciones de este año tiene que estar arriba de los 90.000 millones de dólares todo el paquete exportable ahora vos tenés indicadores en el mercado interno cuando vos tenés récord absoluto de ventas de maquinaria en la Argentina y en la historia estás dando cuenta vos que hay todo un proceso donde se apunta a mejorar rápidamente la calidad porque ve que en los próximos dos o tres años va a haber un aumento sostenido o al menos se van a mantener estos precios de los commodities internacionales y no es solamente porque hay una fase importante que es lo que se está dando en el mundo con el desequilibrio de la guerra entre Rusia y Ucrania que son los grandes productores de grano todos los alimentos del mundo están teniendo una suba una suba importante después de una pandemia generalmente viene lo que nosotros denominamos en algunos países que tienen poco poder de desarrollo adquisitivo una hambruna y es lo que estamos viendo y es la preocupación que nos está marcando la FAO en estas últimas reuniones que se hicieron las últimas dos semanas tan preocupante es la situación que si uno analiza lo que está pasando por ejemplo en Estados Unidos la senadora Warren ha dicho muy claramente en New York Times hace cuatro o cinco días atrás el interés que tienen los demócratas de Estados Unidos porque ve que van a tener que también pasar a un modelo populista y empezar a meterle plata en el bolsillo a la gente porque está quedando sin poder de consumo entonces si ellos que son en realidad los reyes de capitalismo están teniendo este problema vos pensás que indudablemente lo primero que van a tratar de solucionar es el problema alimentario y no van a tener respuesta alimentaria para todo el contexto del mundo capitalista olvidemos de los países podríamos pensar Norberto que esta situación que esta conjuntura le va a servir a la Argentina para proveerse de los dólares que le faltan sin contar vaca muerta sin contar el crecimiento de las exportaciones ¿va a servir de palanca de crecimiento para la Argentina? sin ninguna duda sin ninguna duda tanto lo que es en materia de como de carne como hay como un a ver un pesimismo verbalizado y escrito generalizado cuando uno ve determinados números que no van para ese lado cuando uno ve determinados números parece que lo que para el lugar que la Argentina se encamina es un lugar este de de crecimiento de que faltan muchísimas cosas pero uno ve que hay un este un panorama alentador ¿vos cómo lo ves eso? es un programa es el panorama es absolutamente alentador ahora tenemos el problema de todos los días que es lo que yo te digo la gente no tiene plata en el bolsillo entonces ¿cómo hacemos para todo eso alentador que nos da la macroeconomía exactamente ¿cómo hacemos para estos indicadores de la macroeconomía y esto que se empieza a generar como ingresos y que empieza a ponerse en marcha toda la circulación de venta de maquinaria de venta de vehículos de venta de esto le empieza a llegar el bolsillo al trabajador al que sale a hacer la changa todos los días bien bien en esto tenemos que enfocarlo y además de que le llegue el peso le tiene que llegar la comida a un precio razonable a la mesa porque esa familia también es un pibes y esa familia tiene que educar a esos pibes le tiene que proveer la ropa le tiene que proveer las cuestiones mínimas de dignidad para que esa familia pueda desarrollarse entonces hay un gobierno que no puede distraerse en determinadas cuestiones nosotros que tal vez estamos un poco más alejados que no estamos en función de gobierno directo podemos ser críticos y decir lo que nos parece de lo que pasó el sábado que fue una marcha de un sector político y todo el gobierno no debe distraerse en estas marchas debe enfocarse en lo que tiene que hacer solucionar los problemas de la inflación solucionar los problemas de trabajo la generación de empleo genuino tratar de ver cómo reconvertimos estos cientos de miles de planes que tenemos en trabajo de mejor calidad y este es un proceso muy largo intenta distraernos con toda la vida ¿podría decir que el gobierno le está faltando administrar estas buenas perspectivas económicas poniendo una mayor intervención estatal sobre los ingresos de las personas y sobre los precios de los productos? está empezando a administrar el comercio y está empezando a ver qué medidas de coyuntura puede generar sin que genere procesos de enfrentamientos masivos y donde puedan estar aceptados los empresarios los sectores del trabajo y fundamentalmente las organizaciones y el pueblo común o sea esto no es fácil ir haciendo funcionar este engranaje nos llevó mucho tiempo que ese engranaje tuviera un funcionamiento y estos muchachos vinieron en cuanto a y borraron de un plumazo entonces ahora hay que volver a empezar a reconstruir el proceso industrial a reconstruir el proceso de consumo de nuestra gente y fundamentalmente a generar puestos de trabajo que es lo único que nos va a permitir tener una estabilidad de cara a los próximos años bueno Norberto te queremos dar las gracias por tu participación en nuestro en nuestro programa como siempre ha sido muy concreto le recordamos a todos nuestros oyentes que estamos hablando con Norberto Jaguar ex ministro de agricultura de la nación no sé si Ricardo tenías alguna última pregunta para cerrar la nota no no la verdad es que bien sorprendido porque un hombre de la producción agropecuaria que está muy preocupado por los ingresos de los más humildes y de la mesa de los más pobres así que bueno muchas gracias Norberto Jaguar por comunicarte con la este con Radio Rebelde y si vos nos permitís seguiremos estando en contacto contigo muchas gracias obviamente a disposición cuando quieran y ha sido un gusto que tengamos buena nota bueno una nota bárbara con alguien que sabe de todo es lindo hablar con alguien que sabe de todo lo que le estás preguntando muy conocedor del mundo agropecuario y con una perspectiva muy muy de compañero del frente de todos de pensar en los en los de abajo pero con una información muy concreta en el campo la producción agropecuaria está creciendo en forma este geométrica y eso es una buena perspectiva ahora lo que está faltando es cómo hacemos para que eso no eleve los precios de los alimentos y por el otro lado esa riqueza que la Argentina va a empezar a tener distribuirla la Argentina de la Argentina de la Argentina Gracias por ver el video.